¡Hola! Aquí MermenKims18 con la séptima parte de Ivy y estamos con Gary, está cerrado y ya... Pues, Mary Sims no está y Sr. Nekoins tampoco... tampoco... Y ya vi que era, tenía que leer las letras de Keynote, vamos a ver... La llave rosa se guarda siempre en la caja de los juguetes, la caja de los juguetes debe de haber una llave ahí... Vamos a buscar la Ivy... Y... a ver... Vamos a buscar... Está cerrado... Vamos a buscar donde es... A ver... ¿Dónde estará? No creo que sea por aquí... Vamos a ver... Ah, creo que es aquí, ¿verdad? Sí, era aquí... Es que como estaba la casa de este... del lado para abajo, no la veía... Son una especie de frutas rojas... Supongo que esto es una perchera... Un peluche de un conejo... Un cubo... Ah... Mary... Ivy... Gary... ¿Dónde estáis? Hmm... No me digas que era ella... va por nosotros ok Mary ya está buscándonos con el cuchillo o la paleta de pintura ¿dónde guardo? ¿en el 3 o en el 4? por mientras en el 3 pero luego voy a guardar en el cuarto para tener a ver vamos a ver cubo un cubo para niños se puede llenar de agua un estanque sentir el agua mirar el estanque llenar el cubo de agua a ver este mundo parece como si fuera dibujado por Mary un capullo de tulipán regalo el tulipán el tulipán que es el tulipán hay algo en el tulipán has obtenido la llave de la galería está bien y es arriba ¿no? está cerrado ¿es de aquí o de abajo? creo que era de abajo y me quedaba más cerca pero no yo pensé que era de arriba y me tuve que venir pero bueno ya pero bueno ya Mary dibujó a Gary a Ivy y a ella y al muñeco diabólico ese a los muñecos que los amiguitos de Gary tiene la flor de Mary el único que está triste aquí es Gary y parece como si un pétalo se cayera está bien vamos a abrirla ya hay una caja la caja de Pandora abrirla dejarla abrirla me pregunto ¿qué ha sido todo eso? ah todavía queda algo en esta caja has obtenido un espejo pequeño un espejo bueno supongo que esto es la esperanza bueno salí por acá esta mariposa no estaba a ver si la podemos atrapar ah no una mariposa esta mariposa tiene un patrón de forma de ojo esto no estaba hay un sol una mariposa este corazón no estaba está cerrado hay un símbolo de corazón en la puerta no no estaba un corazón aquí creo que nada cambió se llenaron de naranja creo que es una manzana cereza limón y bueno aquí no cambió nada aquí hay tablón de anuncios hay un espiral en el tablón de anuncios pues se puso esa espiral y aquí ya nada creo sí ya nada vamos a irnos por acá bueno ah no quería venir por acá pero bueno por aquí es lo único que señala hablar con Gary ya has visto todas esas cosas que han salido volando de la caja de Pandora verdad me pregunto que era eso probablemente nada bueno eso de seguro otra vez Ivy tienes la rosa en buen recaudo cierto asegúrate de no perderla y no dejes que nadie se lo quede aunque todavía me pregunto por qué tenemos estas rosas bueno había una escultura de una rosa en la galería llamada la encarnación del espíritu me pregunto si tendrá algo que ver otra vez ahora estaba pensando por qué Mary vino con nosotros para reírse de nosotros mientras más pienso en ello menos probable me parece no sabemos muy bien qué es lo que pretende claro está quizás no tenga ni siquiera un objetivo pero primero lo primero me gustaría que nos dejaras de perseguir con ese cuchillo a mí también a mí también la verdad teniendo en cuenta todo lo que hemos recorrido que todo el recorrido que hemos hecho no estamos yendo hacia abajo todas las escaleras bajan deberíamos seguir así lo siento Ivy no pretendía en ponerte nerviosa olvida lo que he dicho ¿de acuerdo? bueno señor Neco vino y se fue teniendo en cuenta todo el es lo mismo ¿no? ok ya a ver quedarse quieto Ivy tomar el sol está muy bien pero tenemos que seguir o quizás no podemos ver el sol de verdad nunca más no digas eso ay era algo diferente a ver ya has visto todas esas cosas que han salido volando de la caja de Pandora ¿verdad? eh ya pero lo del ahorita no alcancé a leer porque pensé que era lo mismo pero ya leyendo vi que no era dijo que los cuadros y que no sé qué no alcancé a leer pero ya vamos a hacer lo que debíamos de hacer ah el hielo de la puerta se ha derretido ya veo has reflejado la luz del sol no está nada mal qué lindo Gary ahora sí se escucha un tic tac inicia sí recuerdo no aprieta porque a lo mejor es con la habitación de esa aunque esa ya sabía quién era el verdad el que decía la verdad pero de seguro si la aprieto me va a lastimar entonces aquí estaba si supongamos que este es el área de guardado aquí estaba el corazón el ojo si se refiere a la mariposa estaba aquí luego la luna ¿qué luna? no vi ninguna luna y ese gat el do del centro ¿qué es? ok creo que tenemos que salir y buscar el sol está aquí el espiral está aquí creo ¿sí? la estrella ¿qué gato? voy a buscar un gato una serpiente al corazón si está no veo ningún gato ustedes lo ven aunque no me van a contestar porque es un video ya grabado pero yo no veo ningún gato era un gato ¿no? parece un gato es que ya sería regresarme esto o al menos entrando a la casa este a ver ¿dónde está? no veo ningún gato ¿me arriesgo y aprieto botones a la sac? esto tiene lógica no vi ni una estrella ni un gato y eso parece un reloj y una luna ¿cuál será? lo aprieto no era buena idea a ver creo que voy a poner ¿qué fue eso? me estoy asustando no mucho pero así de qué ¿de dónde sale esto? ay no sentí que me daba va a pasar uno más no voy a poner pausa y voy a buscar cómo voy a pausar el video pero voy a seguir jugando para que no dure tanto ¿sí? ahorita volvemos hola a ver hola ya vi cómo era más o menos creo y no sé si debería quitar el juego para tener los cinco pétalos o ya así con cuatro era como así y luego no sé bien a ver era algo rarito aquí aquí creo que luego te vas para acá luego para acá creo para acá acá no sé muy bien pero sé que este creo que es no, no es siento que voy a morir a ver ya a ver ya entonces ¿qué tengo que hacer? lo guardé ¿verdad? no sé qué tanto lo guardé tengo que volver a ir cada caja ¿hice lo de la cubeta o no? vamos a checar no bueno vuelvo a hacer todo esto lo guardo y ya hola ya ya volví a hacerlo y ahorita cuando estaba aquí me salió una tijera y me quitó un pétalo y ahora voy a guardar y espero que no salgan otras cosas como cuchillos que salen volando y ahorita a ver pero esto no sé porque la otra vez que intenté hacerlo morí y a ver el corazón está aquí eso obviamente el ojo está acá porque aquí está la mariposa la luna esa sí no sé dónde está no veo ninguna luna el sol está acá y eso y eso del medio es un gato yo no he visto ninguna estrella ni un gato ni una luna esa sí no sé dónde está tú sabes de cómo es eso lo de la estrella la luna y demás es que yo no veo ningún gato aquí a ver ay ahorita que estaba volviendo a hacer porque se olvidó guardar encontraste la rosa de hielo ¿qué cosa? ay no la rosa de hielo ¿de qué? cuando cae en el campo todavía no 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 es que se parece el ojo sí es después de esto pero primero necesito hacer ese acertijo y no sé cómo oh este es el ojo ah ya le veo forma este es el ojo ¿no? en donde está el espejo también en donde está el sol también el ojo pero ¿dónde está el gato? aquí hay un corazón y ya aquí flores pero en ninguna parte veo un gato o un reloj así como se... espérate el reloj es este ¿verdad? ¿y el gato? ¿qué oye yo? hay algo ahí que no logro ver qué es ¿qué capítulo es ese? mande ¿qué capítulo es ese? ¿mío o del juego? el 7 voy a buscar está cerrado ah pues ya lo que iba a decir no sé si lo dije de que ahorita que estaba volviendo a jugar ya que no guardé porque fue muy inteligente de mi parte no guardar pues estaba hablando con Gary y me dijo hay un video señor Neko y se está viendo un video de cómo hacerlo porque la verdad lo único que no encuentro es el gato no sé dónde está no sé si ustedes ya le vieron forma pero yo no le vi no he visto un gato o no el ojo el ojo va a jugar señor Neko mientras quiero buscar un gato ¿para qué puede aparecer en ese punto? no es que ¿pero dónde busca un gato? no es que mira regresate donde está la la casa esa en la que estaba la puerta congelada arriba izquierda ah pues ya porque ya lo voy a decir Gary estaba diciendo de que cuando si salen de aquí que nos va a llevar a una cafetería donde están macarons ¿qué pasa si te quedas quieto? te quedas quieto pero a ver si lo dice quería ver qué decía no no lo dijo pero si lo pero cuando no estaba grabando y estaba volviéndolo a hacer pues dijo a ver dime lo de macarons que ¿dónde se buscó? no no perdón lo de gato aquí aquí ¿dónde busca un gato? no ahí dice sí pero ¿dónde busca un gato? esto es la imagen de un gato ¿no? sí pero ¿dónde lo busco? no sé eso es lo que estoy buscando ah ok lo tengo que buscar afuera sí ah ok ok soy muy buena una mentira mierda casa un cartel vamos a ver este cartel ¿por qué maripos es? eso es un muñeco no es un gato muñeco de oro abajo está la galería ah ok abajo está la salida ya sí pero necesito hacer eso pero no veo ningún gato yo tampoco y ahí no es un gato hijo de puta ay tú tuti tuti fruti cuidado ¿por qué tiran tantos cuchillos? no no ¿qué pasa si la moja? no sé no lo hagas la puedo mojar no voy a guardar y voy a mojar ¿cómo vas a guardar si ya solo tengo tres pétalos? aunque guardé con cuatro pétalos es tonta no ahorita ya se está siendo muy largo yo creo que deberíamos dar el pausa ok bye por mientras hola creo que ya sé cómo que sería primero este luego 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 este y luego este no, no es ya solo me quedan dos pétalos voy a volver a morir ¿cómo es esto? es que este es el primero porque es el corazón luego el ojo es donde está la mariposa la luna a ver aquí luego aquí aquí ay me equivoqué pero tengo que volver a empezar aquí aquí no es a ver ya voy a buscar más para ver cómo es esto bueno volvemos en un minuto hola ya vi cómo era creo que era apretando uno el dos sería la mariposa que es el ojo aquí dos el tres es la luna que está aquí que no la vi el cuatro el cuatro es el sol que es así se ve el cinco es la estrella que está aquí el seis que es es la espiral que se ve en el letrero que está aquí luego el siete ese oh ya vi que era si se ve pero no no me di cuenta que era y el ocho que sería el gatito que no vi o a lo mejor ese muñeco ¿no? ya pensándolo aunque no creo ya era así vamos a guardar con cuatro pétalos y siento que nos va a poner cuchillos o algo así creo que debería guardar en otro ¿no? voy a guardar por si acaso y ya sería la llave de este ¿no? ok vamos a guardar vamos a salir por si algo está cerrado vamos a darle una última golpita aquí a ver la última aquí ya ya sería todo ¿no? debería curarla flor vamos a ver ya para no hacerlo tan largo debería ya dejarlo hasta aquí o continuar vamos a guardar vamos a guardar sabemos que va a pasar ahí abajo entonces no sé si lo puedo hacer ahorita entonces creo que ya lo debería dejar aquí y voy a continuar en el siguiente capítulo bueno bye